Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dihon Preways. En esta ocasión vamos a ver tres mejoras que podemos hacerle al iSpindle. Le pondremos un módulo de carga inalámbrico, un botón magnético en el reset y una junta tórica para poder utilizarlo con mayor garantía cuando lo metemos en un fermentador isobárico. Como podéis ver, este iSpindle lo tenemos ya con un módulo de carga inalámbrico. Esto sería un iSpindle normal sin módulo de carga. Vamos a ver las diferencias que hemos hecho. Como podemos ver, le hemos pegado el receptor de módulo de carga Wifi en el PET. Lo hemos puesto más o menos a una altura que cerrando nos deje cerrar esto como veremos después con el conductor del módulo de carga, que recordemos que tiene que ser del tipo del módulo de carga de tu iSpindle. En mi caso es tipo C, tipo C. Si vuestro fuera micro USB tendría que ser un receptor de módulo de carga micro USB. Entonces pondríamos el módulo de carga en el PET pegado, por ejemplo con un cintijo anteriore como es mi caso, ya que el módulo de carga es negro y la PCB es negro y queda bastante bien integrado. Como se ven más o menos los límites del módulo de carga del plástico, lo he cortado de forma que pueda ver la luz que nos emite el Wemos, que es la que nos da toda la información de cuando se está reiniciando, cuando está encendido, si se enciende fijo o cuando está calibrando. Nos da mucha información y no queremos perder esa luz. Aparte de eso, le hemos puesto el interruptor magnético que sería este de aquí, que lo hemos conectado a los dos hilos del reset. Si en un iSpindle normal tendríamos un par de pines, de forma que para reiniciarlo los cruzábamos. Vamos a ver si lo podemos ver. Si lo tuviéramos fijo, lo dejaríamos apagado, que es una de las funciones que queremos con nuestro interruptor magnético. Nuestro iSpindle mejorado, lo hemos puesto, soldado, el interruptor magnético. Y con un imán lo activaremos. Aquí podéis ver un interruptor magnético suelto. Así se nos llega a enfocarlo. Entonces, como podéis ver, cuando pasamos un imán, a ver si lo podemos ver de manera práctica. ¿Ves? Lo estamos pasando cerca. Lo estoy realizando. Al pasar varias veces entraría en modo configuración. Si lo dejáramos puesto, es como si tuviéramos pulsado el reset y lo dejaría más apagado. Por último, tenemos que volver a meter nuestro iSpindle en el PET. Recomiendo meterlo mucho mejor en la parte tercera en la que está el Wemos que en la de la pila. ¿Por qué? Porque la pila nos haría una presión que esto nos dejaría mucho más curvo con el PET. De esta manera, no nos queda tan curvo, nos queda un poco más recto. Nos actuará mucho mejor con el emisor del cargador del modelo Wifi. Bien. Vamos a ponerlo. Tener cuidado también, por cierto, con la sonda de temperatura. Lo más pegada posible al osciloscopio para que cuando volvamos a sacarlo, no se nos golpe. Y tiremos el módulo de carga. Vamos a ello. Añadimos. Y pondríamos con el interruptor encendido el módulo de carga receptor en nuestro conector. Ya lo tendríamos. Vamos a ver un poco cómo funciona. Aquí tenemos el iSpindle con el módulo de carga. Como podemos ver, hemos cortado para poder ver el led del Wemos, el cual nos da mucha información sobre su funcionamiento. Tenemos también el botón del reset, como hemos visto antes, que sería más genético. De forma como que con cualquier imán, lo activaríamos. Cada vez que lo pasamos, lo estamos reiniciando. ¿Qué conseguimos con esto? Al poner el módulo de carga y un botón de reset magnético, no tenemos que ver nunca nuestro iSpindle. ¿Por qué? Porque para cargarlo lo haríamos con el módulo de carga, lo tendríamos siempre encendido. Si queremos entrar en modo de configuración, pasaremos varias veces el imán del reset. Como vemos, por los párpadeos que hace, nos está entrando en modo de configuración. Si quisiéramos apagarlo, simplemente tendríamos que tener el imán puesto al lado. Con esto ya lo apagaríamos. ¿Por qué? Porque el botón magnético normalmente abierto, al cerrarlo con el imán, dejaríamos el reset siempre pulsado y lo cual no sería que estaría siempre apagado. Por hacer un mecanismo muy sencillito, con un vaso de tubo de plástico, le he pegado un imán de neodimio a la altura, más o menos, del interruptor. De forma que, si lo metemos dentro y lo ajustamos ahí, como podemos ver, no sé si lo vemos ahí, lo estamos revisando todo el rato, lo dejamos ahí, se nos ha quedado apagado. Si lo dejamos suelto, se nos queda apagado, no se nos enciende porque tiene bastante potencia, pero por mayor seguridad, le ponemos, por ejemplo, un tubo de corcho y se mantendría apagado. Si lo que queremos es dejarle el light spindle sin utilizar, la mejor opción es subirle el intervalo de envío de datos. ¿Por qué? Porque, aunque nosotros apaguemos la placa webmos con el imán, la batería consiguiera consumiéndose, porque la placa en sí continúa encendida. Si subimos el intervalo a, por ejemplo, 32 millones de segundos, que es aproximadamente un año, estaría un año en reposo. Es decir, entraríamos con el imán en modo configuración, subiríamos los X segundos tiempo que queramos, un máximo, y cuando queramos volver a utilizarlo, con el imán entraríamos de nuevo en 900 segundos, o los que utilicemos en nuestra fermentación. Así, hasta la próxima vez que queramos utilizarlo. Para cargarlo, simplemente, como tenemos el módulo de carga, tendríamos el módulo de carga, y lo tendríamos. Un pequeño tope, ya que al ser circular, se nos quedaría si no. Y lo dejaremos ahí, fija. Así como tenemos el led rojo, nos está diciendo que se está cargando la batería. Entonces, para cargarlo, no tendríamos que abrir la batería. Otra vez mejora sería una junta tórica para la tapa. La cual nos quedaría, más o menos aquí, si la ponemos dentro de las ranuras que tenemos en la tapa. Para ello lo pondríamos así. Nos aseguramos que nos encaja bien. Y así nos quedaría cerrado, mucho más hermético. Esto es una junta extra para tener más seguridad cuando lo metemos en un fermentador isobarico. Y hay mucha gente que comenta que ha probado un iSpindel en un fermentador isobarico entre 1 y 2 bares. Yo con esta junta lo he probado en un corny con una presión de hasta 3 bares. Por último, vamos a recordar que logramos con estas mejoras. Ahora he puesto un modo de carga inalámbrico, no tenemos que abrir nunca la tapa para cargarlo. Y a poner un botón más hermético, no tenemos que abrir nunca tampoco el iSpindel para apagarlo o entrar en modo configuración. De esta forma nos da que es un spindel que estará prácticamente siempre cerrado. A no ser que tengas que abrirlo para alguna avería que tengas con el iSpindel. Es muy práctico porque incluso cuando tienes que calibrarlo no tienes que ir abriendo la tapa para entrar en el modo de configuración. Ya que con un imán lo podemos reiniciar, como habéis visto anteriormente. Muchas gracias, espero que les haya gustado el vídeo y las mejores que le planteo para la ley spindel. Si es así, pueden darme un like o seguirme en el canal. Un saludo.